Vamos a seguir revisando otras informaciones de esta jornada porque hoy se está desarrollando el último ensayo nacional de la PSU convocado por el preuniversitario CPECH y que tiene como objetivo saber en qué nivel están los estudiantes para rendir esta prueba de selección universitaria en diciembre. Vamos a conocer más antecedentes tomando contacto a esta hora con Tomás Cancino. Tiene más detalles. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Desde esta mañana se realiza un ensayo de la PSU a nivel nacional organizado por CPECH. Según estos organizadores se inscribieron cerca de 100.000 personas. Ellos nos cuentan que llegaron a rendir durante esta jornada sabatina cerca de 70.000. En Santiago, pese al frío, pese a la lluvia, están muy contentos porque según ellos llegó mucha gente. Esto fue una simulación bastante real. La gente tuvo que ir con lápiz, grafito, con goma y ir con carnet de identidad. Fue bastante real lo que se vivió durante esta mañana. Señalar que este ensayo va a ser hasta las 15 horas, así que todas las personas que se inscribieron pueden ir a rendir. Además, tiene algo bastante particular y llamativo y que les puede convenir mucho a las personas, ya que todas aquellas personas que ponderen más de 800 puntos entre lenguaje y matemática, tendrán una beca gratuita para poder prepararse el próximo año en CPECH. Señalar que no solamente llegaron personas de cuarto medio, sino que de tercero y de segundo medio también. Bien, faltan muy pocas semanas para que se realice la PSU y conversamos también con algunos estudiantes para que nos cuenten qué es lo que sienten frente a este proceso que ya se les viene. Y también algunos tips que conversamos con algunos especialistas. Escuchemos. Yo creo que, en mi caso, es la mezcla de la presión que se ejerce en el colegio, ya que es a esta altura del año, yo creo que todos estamos agotados, realmente agotados. Y la presión, bueno, de que se viene la PSU, nos quedan dos meses, no nos queda nada, después para decidir el resto de tu futuro. Bueno, primero que todo, concentrarse en la carrera que quieres estudiar y evaluar cuáles son las pruebas en las que se pide el mayor puntaje. Por ejemplo, si es una ingeniería, concentrarme en la preparación de matemáticas, porque en promedio el 50% de mi puntaje está asociado a esta prueba. Segundo, hacer lo que está haciendo CPECH, que en el fondo lo que hace es acercar al alumno al proceso real de rendición PSU. La recomendación de nosotros como preuniversitarios es que el alumno se familiarice con el instrumento de evaluación, o sea, rinde ensayos, genere ejercitación, se enfoque en las preguntas y en los contenidos en el fondo que más le sirven para su ponderación final. Esta iniciativa fue denominada por sus organizadores, si la PSU es mañana, ¿cuál sería tu puntaje? Aquí, según ellos mismos nos contaban, cerca de 70.000 personas llegaron a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas. Se dice que este es el último examen preparatorio, pero organizado por este periodo universitario. Así que, recordarle a todas las personas que sigue este proceso, recordar que aquellas personas que ponderen sobre 700 puntos en este ensayo, se podrán preparar gratuitamente para el próximo año. Acá en Santiago, la sede está ubicada en Alameda 2221, Viviana Sebastián. Perfecto, Tomás, harto nerviosismo, me imagino que deben sentir estos muchachos ya cuando están en la recta final y queda poco tiempo o espacio para improvisar. Las cartas ya están bastante echadas, ¿no? La recta final queda muy pocas semanas para prepararse. Los alumnos ya lo decían, ellos sienten nerviosismo porque sienten presión por parte de su colegio, sienten presión por su entorno familiar, pero los especialistas llaman que tienen que hacer todo lo contrario, tienen que relajarse y así de esta forma podrán obtener un buen puntaje si es que se prepararon, Sebastián. Ojalá que les vaya bien, pues gracias Tomás por el despacho. Ok, buenas tardes.